En la jornada de ayer se estuvo, a ver, a nivel mundial, yo creo que los 365 días del año, ustedes desde el Ministerio vienen trabajando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Primero que nada, agradecer para dar este espacio y hacer conocer lo que es la patología celíaca, que es muy importante. Eso es lo fundamental, doctora. Muy, a gusto acá, eh. Sí, sí. Bueno, cuéntenme un poquito cómo están trabajando. Recordemos que el programa provincial de enfermedad celíaca en Tucumán nació en el año 2007. Ustedes siguen trabajando. Ayer, que cayó día domingo, pero es el mes de la concientización. Exactamente. Bueno, en el mes de la concientización se están haciendo escuelas, se están trabajando en los hospitales a dar conocer lo que es la patología celíaca. Bueno, se aborda diferentes temas, lo que es la demanda espontánea de todos los pacientes, las dudas más que nada de lo que es el plan alimentario. Y bueno, ahora actualmente hay nuevas novedades sobre lo que es los logos, están actualizados, el código alimentario ha cambiado en diciembre del año pasado, y bueno, se están renovando los logos y lo que es toda la ley de etiquetado de los alimentos libres de gluten. Sí. Doctora, es, a ver, la teoría es así, ¿8 de cada 10 personas no saben que tienen celiaquía? Sí, 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 más que nada los pacientes, es una enfermedad tan camaleónica que puede solaparse como otros cuadros, y bueno, es importante sospecharla. Claro. El sistema provincial de salud ha avanzado muchísimo, ¿no? También sobre las capacitaciones, en todos los centros de atención, o sea, llámese CAPS, policlínicas, hospitales, ¿hay niveles de atención? ¿Cómo están trabajando allí? Y bueno, se hacen capacitaciones continuas, tanto lo que es el personal de salud, no son médicos, sino enfermería, de la parte nutricional, porque el abordaje eminentemente es nutricional, de los agentes sociosanitarios, también en los reconocimientos del terreno, y bueno, hay un solito de pacientes en donde pueden trabajar las mamás con los niños celíacos, los pacientes celíacos que son los... Claro. ...más de tener información. Claro, recordemos que la doctora Silvana Medina es médica clínica y médica gastroenteróloga, viene trabajando muchísimo sobre este tema. A ver, ¿qué le decimos a aquellas personas? Que por ahí hay muchas personas en grande, en edad adulta, que recién se dan cuenta que tienen la enfermedad celíaca. ¿Esto es hereditario o en el transcurso de la vida, de los años, uno se va dando cuenta? Sí, en el transcurso de la vida se puede dar en cualquier etapa de la persona, en la niña, en la adolescente, que es una etapa conflictiva en la alimentación, en el adulto, que se puede manifestar en el adulto joven como un trastorno de fertilidad, como una enfermedad autoinmunitaria. Es una enfermedad genética, está también de la mano con otras enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, la patología tiroidea, la patología hepática autoinmunitaria, y otras enfermedades que son más sistémicas también de índole inmunitaria, o pacientes que los filtran por grupo. Claro. Actualmente, doctora, ¿dónde está trabajando usted? Por ejemplo, el paciente con síndrome de Down. Sí. Yo estoy trabajando en el PRI, lo que serían los programas integrados de salud, que es el Ciprosa. Sí. Y, bueno, como clínica en lo que es el Ciprosa y en consultor. Claro. Doctora, sobre la patología, ¿qué podemos decir? Y, bueno, siempre es importante remarcar que el paciente ante la sospecha clínica o gastroenterológica se haga los durios, los dosajes de los anticuerpos. Son bastante específicos. No haga la dieta libre de gluten, la que no tenga una endoscopía digestiva realizada. Y, bueno, el asesoramiento siempre de lo dietario, lo que es contaminación cruzada, siempre tiene que ir guiado por el médico especialista, el gastroenterólogo. Claro. Hay clínicos que también tienen muy buen manejo. Sí, sí. Y el nutricionista. Claro. Doctora, actualmente en el programa, ¿cuántos hay registrados? Tenemos 2.100 pacientes celíacos diagnosticados en todos los grupos de TAC. 2.100 pacientes registrados. Sí, acá en Tucumán. Bien. Y eso, para hacer un análisis en cuanto a usted como profesional, ¿es bueno, es malo? Porque recordemos que en el año... No, lo que tiene... Sí, la escucho. Sí. Ah, perdón. Tengo un poquito de... De retorno, sí, sí. En lo que te escucho. Sí. No, es bastante positivo. Nosotros, la enfermedad celíaca se afectaría el 1% de la población. Nos quedan muchos pacientes para buscar, para detectar, para educar, pacientes que también le den continuidad porque es importante la adherencia. Claro. Y el acompañamiento sobre todo, ¿no, profesora? Digo, doctora. Porque, a ver, en la misma sociedad suelen aparecer muchas dudas. Sí, totalmente. Aparte que de todo evento social, está el alimento incorporado en un evento social y es importante saber compartir con pacientes que tienen celíacidad. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, recordemos cómo vienen trabajando ustedes, los profesionales, en este mes de mayo, que es el mes llamado para la concientización sobre la enfermedad celíaca. Recordemos que el 5 de mayo se conmemora este día, según la Organización Mundial, que está instituida justamente con este fin de sensibilizar a la sociedad y que nosotros como individuos también nos sumemos a tratar de concientizar. Y nosotros, los medios de comunicación. Exacto. Bueno, se están haciendo varias estanzas, se están programando cocinas en vivo en diferentes instituciones, tanto de lo que es segundo nivel y tercer nivel. Escuela de celíacos en el Hospital de Villanera ha preparado también están para hacer demostraciones y hablar las actualizaciones sobre el tema. Es bastante activo, participan los pacientes con las dudas continuas. Siempre es bueno refrescar todo lo que uno ya sabe, pero también informar de todos los acontecimientos nuevos que hay. Claro. Bueno, nosotros vamos a seguir promoviendo lo que es la búsqueda de soluciones para personas con celiaquía, tratando en lo posible de acercar este tipo de información, recurrir a profesionales en este caso. Muy amablemente, la doctora Silvana Medina, médica clínica, médica gastroenteróloga, nos ha brindado esta información. Le mandamos un beso, doctora. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo enorme. Gracias.